Hay muchos uruguayos furiosos, fue una declaración de Roma Araujo con algunos medios del fútbol del club Barcelona Y la declaración era siguiente, en Uruguay se dice que no soy de la Masía, pero yo me considero parte de ella No estuve cantando como otros, pero el Barça B me cambió, aprendí la filosofía, desayunaba y almorzaba ahí, pasaba tiempo ahí y me ayudó muchísimo Realmente es inentendible como muchos se enojaron por esta declaración, incluso lo llegaron a llamar vendepatria La verdad que me parece increíble, él en ningún momento dice algo malo de Boston River o de Rantistas o incluso de Huracán de Rivera Que claramente fueron muy importantes en la formación del jugador, al igual que Barcelona Que realmente no le parece nada relevante que el día que se siente identificado, como realmente él maduró en Europa Como pasa con muchos jugadores en Uruguay, no terminan de madurar lo suficiente y se van al fútbol europeo Y cambian totalmente para dar por ejemplo a este Roma Araujo que realmente es el mejor defensor del mundo Yo creo que se termina agarrando con él, un poco porque sigue la bronca de que no haya jugado al Mundial Y con respecto a esto, Rana Araujo se expresó sobre el Mundial hace unas dos semanas con el periodista Gerard Romero Y dijo lo siguiente Estoy seguro que si pasábamos de fase de grupos iba a poder jugar, quizás no en mi 100% pero sí en un 80% o 90% Esto hablando un poco de lo que habría sido Rana Araujo si Uruguay hubiese pasado a la fase de grupos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que estuvo bien la declaración? ¿Se enojaron por eso?